Bien, vamos a continuar conversando sobre el tema que está en labios de todos los dominicanos en estos días y en los medios de comunicación ha dedicado páginas enteras y espacios de radio y televisión a comentar el hecho, el establecimiento finalmente de relaciones entre la República Dominicana y China continental, es decir, la China popular, la China que muchos nosotros conocemos como la China comunista. Ahora realmente, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de aprovechar al máximo ese hecho o esa decisión adoptada por el gobierno dominicano? En términos materiales quiero decir. Esas posibilidades van a estar dadas. China, eso no va a depender. China es un mercado. Que fabrica, como decía Iván, casi todo. El mundo es made in China casi. Incluso las marcas norteamericanas famosas que nosotros consumimos todos los días solamente se crean y se diseña el estándar en los Estados Unidos. La maquila está en China. Pero la tecnología es americana. China está vendiendo y comprando. Depende de aprovechar ese mercado chino y hacer una tarea de cada gobierno y de cada país. Lo que nosotros salvamos con las relaciones diplomáticas con China fue los elementos protocolares que impedían, perdón, que se avanzaran. Se avanzaron hasta llegar a ese punto de un mercado, como decía Eduardo, que es mucho mayor que con Taiwán. Eso fue un asunto, si se quiere, informal, espontáneo. Bueno, evidentemente. A partir de eso, perdón Miguel, nosotros estamos en una avenida más amplia. Entonces, estas relaciones lo que hace que solventan, que solucionan algunas trabas para otros mercados, como el turismo y otras negociaciones, como también hay grandes proyectos que no han cristalizado por la falta de ese protocolo, de esas relaciones. Muy bien. Evidentemente, China es la segunda economía del mundo hoy en día. Ha desplazado a Alemania, ha desplazado a Japón, pero todavía China no tiene el nivel de un primer mundo. China es todavía un país en desarrollo, a pesar de lo grande que es su economía. Esa es una realidad. Miguel, yo insisto mucho en un tema, y es que, según el FMI, y al FMI se supone que uno le crea, desde marzo del 2015, China es la primera economía mundial, por su volumen. Tengo que hacer una explicación. Estados Unidos se convirtió en la primera economía mundial en 1872, por volumen. Sin embargo, no fue la economía más importante hasta la Segunda Guerra Mundial. China es ya la primera economía mundial por volumen, aunque no es todavía la economía más importante. Sin embargo, el volumen de la proyección internacional económica de China es relevante, especialmente en América Latina. Actualmente, el intercambio comercial de China con América Latina supera los 300 mil millones de dólares. Y en la reciente reunión que tuvieron del CERAC China en enero de este año, ellos plantearon que para el 2025 ese intercambio sería de 500 mil millones de dólares, con una inversión directa de 250 mil millones. Claro, es deficitaria en la mayoría de los casos ese intercambio comercial. Sin embargo, en el plano de los alimentos, América Latina tiene un superávit comercial con China, que fue el año pasado de casi 27 mil millones de dólares, porque los chinos tienen casi 1.400 millones de habitantes, pero apenas el 5% de su tierra es fértil. Y siendo República Dominicana un país donde la agropecuaria tiene un gran peso, ahí tenemos un gran potencial de exportación de alimentos. Es decir, que venderle productos frescos, ¿no? Productos frescos y también productos elaborados, porque hay que ir a la agregación de valor. Ese es un punto que es bueno, siempre me voy más por el nicho orgánico, porque hay que competir en productos frescos con Filipinas, que tiene territorio para producir. Hay que competir con Indonesia. Y producen lo mismo que la República Dominicana. Con Laos, con Camboya, con Vietnam. Y Costa Rica, que tiene un acuerdo de libre comercio. Desde el muelle que está en el Pacífico de Punta Arenas, ahora es que están exportando piñas. Entonces, siempre hay que tener una canasta en la cual la oferta exportable, debido a esa distancia también, sea la que se le pueda agregar más valor. Y desde los años que estábamos en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, y que publicamos un trabajo, un libro, sobre la importancia del nicho orgánico, porque es el que más va a crecer en este siglo, después de la tecnología. Y la República Dominicana es el número uno del planeta en banano y en cacao. Y la República Dominicana ya tiene presencia de café orgánico en Taiwán. Entonces, podemos ampliar ese radio de acción con productos orgánicos, pero también tenemos identificado el cigarro y también el rato. Ahora, pero la capacidad exportadora del país, ¿hasta qué punto puede crecer para llenar la demanda o las necesidades chinas en ese campo? Eso es lo que mucha gente se pregunta, porque suplir el mercado chino va a implicar que descuidemos otros mercados para poder llenar las expectativas del nuevo intercambio. Y no estoy hablando porque crea que no ha sido una buena decisión del gobierno dominicano. Yo creo que incluso pudo haber llegado tal y a mente. Donde podemos competir y aprovechar es, creo, de los productos que ha citado Iván, el cacao. Claro, que hemos avanzado bastante en materia del cacao orgánico. Nosotros hemos sido calardados varias veces como uno de los primeros cacao del mundo. Déjeme decirle algo. Cuando durante la administración del doctor Leónel Fernández se llegó a un acuerdo para pagar parte de las importaciones de petróleo de Venezuela, se llegó a un acuerdo que el país iba a suplir parte de la deuda con habichuelas. Sí, pero eso no fragó. Pero un amigo decía que si aparecían en la República Dominicana 10 familias que consumieran habichuelas, el país no tendría posibilidad de suplir la necesidad de esas 10 familias. Es decir, no estamos... Bueno, es una exageración, ¿no? Pero es una exageración que grafica lo que se estaba haciendo, ¿no? La imposibilidad de pagar esa deuda con habichuelas. Entonces, yo lo que me pregunto, ¿tiene el país realmente una estructura productiva suficiente para incrementar y aprovechar realmente las oportunidades que ofrece China? Esa es la pregunta que se formula. Es el tema de la oferta exportable. Hay potencial. Déjenme terminar con el tema del cacao. En el cacao tenemos la capacidad instalada, porque el cacao se exporta mayormente semiprocesado. La demanda no es cruda. Bueno, aquí se está industrializando ya. No, no, se semiprocesa. Y se convierte en cacao de manteca, en polvo y en unas barras. No, aquí se están haciendo dulces del cacao. No, 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 pero ese no es el consumo final. Es el cacao semiprocesado, ese es el que se está exportando. Es el que consume en los países para hacer chocolate y otros productos a partir del cacao. China ha avanzado mucho. En esa materia nosotros hemos tenido buenos contactos con China. Creo que también las trabas que habían por la falta de relaciones lo impedían. En materia de café, nosotros hicimos una venta, y ahí cabe un poquito el chiste, en Taiwán. Pero fue un café para colar dos o tres tazas de café. No, porque aquí en el país está importando café. El café orgánico que estamos haciendo algunas pruebas. ¿Estamos importando café? Sí, de Vietnam. En el banano tenemos una buena producción de banano. Somos grandes consumidores de café. Tenemos una buena producción de banano, pero el banano nuestro puede llegar maduro a China. Eso es también parte del chiste. Bueno, no, porque... Pero si es orgánico, si ya se produce aquí, banano deshidratado orgánico en cooperativas de asua. Por eso es que... Mire, el problema siempre es que usted tiene como oferta exportable. No importa en los mercados que usted se abra, si no hay una oferta exportable, ¿por qué en los países no se está comprando excedentes? Y aquí siempre hay problemas porque la gente piensa que es excedente. Se hace falta una cultura de comercio exterior, porque eso hay que estar claro, para hacer lo que usted está diciendo. Es una estrategia del sector productivo dominicano, bueno, la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, los productores locales y definir cuáles son los pasos que van a llevar a cabo, no solamente para China o para Estados Unidos, para el Caribe que está ahí al lado. Que el transporte no es tan caro. Entonces, es nosotros, y ahí vienen los que trabajamos en CEDOPEX, que a veces a la gente no le gusta que uno diga eso. Es que uno se crió en CEDOPEX y todos los que trabajamos en CEDOPEX sabemos desde los años 90 en el gobierno de Balaguer, llegaban demandas y uno se la enviaba a los exportadores y no tenían cómo suplirla. Porque República Dominicana, en el tema de las exportaciones, lamentablemente, se han tenido como subalternas. Lo que fue ley 69, que luego se cambia a ley 84-99, ni siquiera se acercó en aplicación a los que fueron los certificados de abono tributario que tuvo Costa Rica y que han hecho de Costa Rica un gran exportador. Aquí se intentó hacerlo también. Y hablamos de Ventanilla Única, cuando aquí en el 1980 y pico Martín Zapata Sánchez, Osmar Benítez, Atahualpa Domínguez, estaban hablando de Ventanilla Única para simplificar procesos. Y se ha inaugurado Ventanilla Única como tres veces, las tramitologías siguen iguales. Entonces, es un tema de sentarnos. Me van a disculpar, pero yo siempre digo, si hemos tenido la oportunidad de trabajar en el Estado Dominicano, y estamos conscientes de una visión ontológica, todos nos vamos a morir. Entonces, si tenemos la experiencia, vamos a ser sinceros y decir las cosas como son, decir la verdad. Yo quiero decir, si nos vamos a morir como Woody Allen, que yo no me voy a dar por enterado cuando me llegue. Pero vamos a ser sinceros. No tenemos esa oferta exportable y hay que trabajar en esa estrategia. Si usted me lo permite, tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos con el tema de esta noche. Las relaciones con China continental, siga con nosotros en Edición Nocturna.